Hola que tal señores, como se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Jonathan Hernández y estamos detrás del muro de Mexican Cannabis, como ustedes ya muchos saben, que obviamente hemos estado haciendo la marca de Mexican Cannabis desde hace ya algunos meses. Gracias a todos ustedes, ya tenemos playeras, ya tenemos sudaderas, por ahí están por salir las gorras. Y bueno, la verdad es que yo quiero que nos visites en el edificio NESA, donde estamos ubicados, en la avenida Chihuahua, número 293, Colonia Benito Juárez, en Ciudad de Zahualcó, Estado de México. Y también donde puedes encontrar los diferentes servicios que tenemos para ti. Por ejemplo, tenemos el estudio de tatuajes, señores, este es el estudio de tatuajes para todos y cada uno de ustedes, con la barbería. Que por cierto, ya le vamos a dar un nuevo diseño, algo bien, bien, bien chévere, así es que esperen todo lo que vamos a hacer en la parte de El Rincón del Guapo, en la edificio NESA. Que por cierto, para toda la bandita rock and rollera que quiera visitarnos, tenemos la parte de la Terra Citanesa, ahí donde puedes encontrar bastantes, bastantes cosas interesantes. Y déjame presentarte a mi socio, amigo y emprendedor, junto conmigo, señores. Él es Inferno Art, como ustedes ya saben, es parte del equipo. Nos esperamos todos los días aquí en El Rincón para que hagan sus tatuajes, así que esperan. Oye, Fer, cuéntanos un poquito, güey, cómo has visto la parte del estudio de tatuajes, güey, las cosas novedosas que le vamos a dar, güey. Me están atiendo mucho el concepto que tenemos con Mexican Cannabis, en El Rincón del Guapo estamos rifando también con varios artistas, tenemos más variedad. También ya contamos con playeristas y marca propia, así que tenemos una renovación al estudio. Se va a llamar, me dice que Cannabis ahora es un concepto totalmente diferente, así que lo esperamos. Que por cierto, señores, este es el estudio de tatuajes Barbershop, el Tattoo Estudio, donde contamos con barberos, contamos con diferentes servicios. Uno de ellos es el estudio de tatuajes, papi, a ver. Adelante, hermano. Vamos a ver un poquito de lo que tenemos el día de hoy. Este es el estudio de tatuajes, señores. Uh, yeah, yeah, uh, uh, que por cierto, el día de hoy estamos totalmente... Así es, estamos... Que ha estado muy tranquilo el día, no sé para ustedes, pero para nosotros ha estado muy tranquilo. Tenemos aquí a Mora, oye Mora, cuéntanos un poquito de ti, güey, cuánto llevas en el tatuaje, güey. La verdad es que me considero un gran admirador tuyo, güey, porque eres un gran emprendedor. Eres un chavo que conozco desde hace bastante tiempo, casi dos años, brother. Y la verdad, todo lo que has hecho en la parte del tatuaje, me encanta, güey. Así es que felicidades, cabrón. Felicidades porque personas como tú, poquitas veces con pinche entusiasmo, con gran... Con gran... Y ya los esperamos aquí, siempre. Con gran amor y con gran pasión. Los sueños se cumplen, güey. De lunes a domingo, de 11 a 8 de la noche. Muy bien. Tus plataformas digitales, papi. Este, Instagram, este, DeLorean. Ahí me pueden buscarlo. Sale la fotito, güey, para que yo lo trabaje. Vamos a hacer un video de cada uno de los talentos que tenemos aquí, ¿no, güey? Espérenlo también porque tenemos conectada la terraza al estudio. Para que se vayan a venir a tatuarse. Hasta aquí las terezas, güey. Y apistean al mismo tiempo, ¿no? Preséntanos un poquito, Fer, la terraza en esa, por favor, brother. Vamos a elaborar próximamente. Uy, lo que se viene, papá. Lo que se viene. Mi pobre boca, güey. Lo deje ahí en esa, pásamelo, carnal, por favor. Y el de Fer, si lo tienes. Ouch. Oye, Fer, todas las personas que llegan aquí me preguntan, ¿qué pedo con este pinche mural, güey? Yo les digo que es de la terraza en esa. Y, sí. Aquí dice la terraza en esa, güey. Pero la banda luego no sale de como de ver bien, güey, ¿no? Yo tampoco soy medio pendejo para estas letras, güey. A esta trae varios, no, güey. No trae, no dice el nombre exacto, pero trae varias placas ahí para malandrear también el lugar. Que no se vea... Ahí está, ¿listo? Un boletero para todos los gustos. También tenemos boleteros. El es Alfonso. De este lado tenemos lo que es nuestro sistema punto de ventas. La cocina. Recuerda que tenemos toma de temperatura. La gente llega por las tardes, en la nochecita. Vienes con los amigos, vienes con los brothers. Tenemos la parte de la barra, señores, donde está atendiéndolos María. María, recomiéndanos alguna bebida, por favor. Todas están muy ricas. ¿Cuál es la que haces? Según en Rojas no le gusta hablar. Sí, díganos. Pues listo, señores. Esto es parte de la terraza, neces. Es que visítanos de lunes a domingo. No, de martes a domingo, con un horario de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Exceptando lo que es viernes y sábados a partir de...